Amigos, ¿qué tal? Saludos, buen día. Retomamos la información desde otro punto de la capital fluminense, esta vez desde acá, desde otro establecimiento comercial que ha sido lastimosamente visitado por los antisociales, sujetos con armas de fuego, según lo que se menciona de manera preliminar, según lo que se ha referido de forma preliminar, habrían llegado acá hasta este punto y procedieron a amedrentar a los trabajadores de este establecimiento comercial, de este almacén que se encuentra ubicado acá en la calle Pedro Carbo entre avenidas García Moreno y 5 de junio. Procedieron incluso a romper ahí parte de los cristales, como ustedes pueden observar acá en este momento, rompieron los cristales que se encuentran en este lugar, en este sitio y se llevaron algunos equipos que se encontraban al parecer almacenados ahí arriba, concretamente celulares, según lo que se nos ha mencionado. Otros dicen que en cambio llegaron y actuaron de inmediato y luego se fueron sin que pues nadie pueda detenerlos. Hay dos versiones sobre este hecho. Hemos tratado de conversar con los propietarios o también con los administradores o trabajadores de acá del establecimiento, sin embargo, se nos ha referido que no están autorizados por haber ningún tipo de declaración respecto a este hecho que ha acontecido. Pero, como ustedes pueden apreciar, ahí están todavía, se pueden observar los cristales como fueron rotos, trizados, como fueron resquebrajados desde el mostrador donde se encontraban al parecer exhibidos algunos equipos celulares, dispositivos tecnológicos. Fueron arrebatados desde esta entidad de comercio ubicada en el cantón Babaoyo, en las calles Pedro Carbo, entre avenidas García Moreno y 5 de junio. Un hecho lastimoso para esta fecha, indudablemente también aumenta el auge, el índice delincuencial, y acá se evidencia precisamente eso. Los trabajadores, lo único que les ha quedado es tratar de retirar nada más acá los cristales que quedaron destrozados, quedaron rotos, destruidos, y no es la primera vez que asaltan este local. Ya han ocurrido también otras ocasiones, han dado en otras ocasiones en los que estos establecimientos han sido penosamente visitados por los delincuentes. La Policía Nacional se encuentra acá en el lugar, en el sitio, para tratar de recabar toda la información que ayuden a tratar de dar con las características y también las circunstancias en las que estos ciudadanos, estos sujetos, procedieron a realizar este hecho delictivo. También en la parte de adentro se encuentra la policía, decíamos, recabando toda la información y todos los detalles para tratar de ubicar a los responsables de este caso que ha dejado otro local comercial afectado. Gracias a Dios no hay personas heridas, no hay víctimas en este hecho, sin embargo, los daños son materiales. Como ustedes pueden apreciar ahí, los cristales están siendo, al menos los que quedaron ya inservibles, están siendo retirados de acá a este sitio, pero también por los trabajadores de este almacén que se encuentra acá en este lugar. El sitio donde se exhibían los dispositivos, los celulares, al parecer, fueron rotos por los sujetos que llegaron hasta este punto y se llevaron la mercadería que estaba exhibida en el interior de este local. Concretamente de este mostrador que están ustedes viendo ahí, cómo se retiran los vidrios desde este lugar. Así es, eso ocurrió hace pocos minutos, nada más acá en este local ubicado en el Cantón Babaoyo. Ha quedado severamente afectado, ahí están, que ustedes pueden ver cómo todavía están retirando los vidrios, el daño material también que dejan estos hechos lamentables. En realidad, a ver lo que sucede en la ciudad capital, con algo de precaución, también están tratando esto. El golpe ha sido fuerte, el golpe ha sido bastante contundente y por acá la policía también está realizando el patrullaje correspondiente para tratar de ubicar a los responsables de este nuevo golpe que ha dado la delincuencia acá en este sitio. Eso es lo que nosotros podemos informarles. Al parecer, los daños, gracias a Dios, son solo materiales y económicos. Sin embargo, podría sonar un cliché que los materiales se recuperan. Conversábamos también previamente con algunas de las personas afectadas, pero la realidad es que el perjuicio económico también representa una pérdida importante y también una alteración para la economía de los propietarios, de las personas que son afectadas por este tipo de casos. Eso es lo que nosotros podemos informarles en este sitio. Muchísimas gracias a todos por haberse conectado, enganchado a esta transmisión. Vamos a estar atentos para darles más detalles con respecto a este y otros casos en cuanto así sea necesario. En cuanto al acontecer noticioso lo demanden nosotros, con la ayuda de Dios, ahí estaremos informándoles a ustedes las novedades correspondientes. La policía sigue acá en el sitio. Vamos a mostrarles el local que ha sido visitado por los antisociales. Se trata de este establecimiento que ustedes ven acá, que repetimos, no es la primera vez que ha sido visitado por los antisociales por varias ocasiones, ya ha sido lastimosamente asaltado, perjudicado. También se han llegado otros equipos, otros electrodomésticos en otras ocasiones, y como ustedes pueden apreciar, acá está la policía realizando el trabajo correspondiente para seguir con las investigaciones que ayuden a esclarecer y también a dar con los responsables, los autores materiales de este nuevo hecho que ha generado, pues acá también, la afectación económica en este sector de la capital de la provincia de Los Ríos. Nosotros despedimos el enlace, pero seguiremos con más para darles más detalles a ustedes con respecto a este y otros casos en cuanto sí sea necesario. Gracias, saludos, buen día.